Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Hola que tal amigos de Pereira, soy Gustaviano Romero y quiero invitarlos al concierto que estaremos teniendo el jueves 13 de junio en el Estadio Hernán Ramírez Villegas y me acompañan todos mis músicos, estará una noche de canciones, de poesía, de reflexión que no te quieres perder, esperamos Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia Primer dardo, doctor Carlos Maya, ¿cómo estamos? Hola James, ¿cómo te va? Veo Carlos con azul, la C del Conservador la C iniciando Centro Democrático Maya con rojo, Partido Liberal ¿Así es o es simplemente cosa mía? Estamos buscando las alianzas de James para ganar la alcaldía de Pereira pero la más importante, reiteramos, es la de los pereiranos que no tienen partido político Esa es la alianza más importante la que miles de pereiranos están esperando soluciones del gobierno y nosotros, pese a que hemos avanzado mucho hay que buscar alternativas de solución a los otros problemas pendientes de resolver Frases populares El que pega primero, pega dos veces La luz que va adelante, ¿cómo es? Es la que más alumbra Es que dice, bueno, la sombra ¿Cómo es? Estoy como el chavo de noche Me refiero, es que usted hoy es el único candidato que tiene la ciudad para la alcaldía de Pereira Bueno, sí Oficial, ¿no? James, recientemente recibimos el respaldo institucional del Partido Liberal para la Alcaldía de Pereira Eso nos pone en la grilla de partida Como si fuera una carrera de atletismo De primeros para salir Obviamente estamos esperando que los otros procesos políticos definan sus candidaturas Y también con el objetivo de revisar las alianzas que podemos construir La alianza que nos permita no solamente ganar la alcaldía de Pereira Sino cambiar las circunstancias sociales y económicas del departamento de Risaralda ¿Carlos Maya hoy es el que más tiene aliados? Bueno, no, lo primero que tenemos es un partido liberal consolidado Pese a que muchos apostaban por la división interna del partido Hemos, con un ejercicio de mucha madurez y concertación institucional Lograr el consenso de cara para la campaña de la alcaldía Los aliados que estamos construyendo son los ciudadanos del común y de los corrientes Esos que necesitamos que nos ayuden a llegar a la alcaldía de Pereira ¿Usted está jugando bien el ajedrez? Bueno, hemos jugado el ajedrez adecuadamente James, pero todavía faltan muchas partidas por resolver Y la última partida será la definitiva que es el 27 de octubre del presente año Ah, no todo es color de rosa, a mí me dicen que usted y su equipo de trabajo muchas veces Inclusive desprecian la gente que va No, eso no es cierto James, en estas campañas se tejen muchas controversias, muchos comentarios, muchos rumores Hay gente que tiene intereses en otra campaña y dilucida otros comentarios para desacreditar la campaña de Carlos Maya Nosotros estamos trabajando desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche Con mucha dedicación, esfuerzo, disciplina Nuestro equipo de trabajo lo hace de la mejor manera Y estamos construyendo el mejor de los equipos para ganar la alcaldía de Pereira Ayer lunes la comunidad de La Estrella, porada de la vía de Alcalá, salió a protestar sobre el tema de la vía ¿Qué decirle a los pereiranos con el tema de las vías terciarias, secundarias y primarias? Bueno James, esa vía a mí también me la han solicitado permanentemente en esta campaña de cara a la alcaldía de Pereira Es importante identificar y reconocer que esa vía no es una responsabilidad del municipio de Pereira Es una vía del orden departamental Así las cosas del esfuerzo del alcalde de Pereira, la alcaldía en esta materia se escapa Pero también queremos reconocer que hay otras vías secundarias y terciarias que requieren de mantenimiento A propósito de ello, el alcalde de Pereira recientemente ha lanzado un programa muy agresivo para el mantenimiento de las vías rurales Y con ello estamos seguros que vamos a seguir cambiando a Pereira ahora también desde lo rural Claro que sí, también hay un tema que es departamental pero que es del corazón de los pereiranos, el hospital San Jorge Si usted es el alcalde de los pereiranos, ¿qué aportaría para salvar este hospital? Bueno, la mejor materia para avanzar en el hospital San Jorge y mejorar sus condiciones es mejorar la S. Salud Pereira ¿Por qué la S. Salud Pereira? A pesar de que nada tiene que ver con el hospital San Jorge Porque cientos de pacientes pueden tener la atención de primer nivel en los puestos de salud Y eso se administra desde la S. Salud Pereira Y cuando no se obtiene una debida atención en los puestos de salud de la S. Salud Pereira Terminan estos pacientes llegando al hospital San Jorge y colapsando la prestación del servicio Si logramos empoderar todo un sistema de salud adecuado y eficiente para la prestación del servicio Vamos a mejorar también las adecuaciones en la situación del hospital San Jorge de la ciudad de Pereira Sí, porque mire que el de Kennedy está cerrado, San Joaquín con problemas Tenemos varios puestos de salud cerrados por dificultades especialmente con la acreditación Acreditación que revisa la Secretaría Departamental de Salud Que son los criterios técnicos definidos en la ley, por mandato de la ley Y algunas circulares de disposición en el Ministerio de Salud Que establecen que hay muchos requisitos para prestar adecuadamente el servicio Y que lamentablemente por muchos años se venía prestando de manera inconsistente Y que ya es hora de resolverlo lo más pronto posible Ese tenemos, lo habla como pereirano y como candidato Por supuesto, entendemos que la responsabilidad de un alcalde en materia de salud es muy amplia Y con ello también entendemos los problemas de los pereiranos en materia de salud De esos que no tienen un sistema de salud del régimen contributivo Sino que tienen un régimen subsidiado O que ni siquiera están inscritos en el sistema de salud colombiano Porque se registran en el CISBEN Y que buscan los hospitales y los puestos de salud como una alternativa Para solucionar sus problemas y sus quebrantos de salud en la ciudad de Pereira ¿Piques ilegales como último? Bueno, los piques es una situación compleja Yo me he tomado el atrevimiento de llamar a la policía para reportar los piques ilegales Y han manifestado que es responsabilidad el Instituto de Movilidad Y cuando llamo al Instituto de Movilidad También me tiran la pelota hacia la Policía Nacional Deberíamos hacer un proceso de concertación institucional Definir a cada quien que es lo que le corresponde Y una vez definido, hacer unos procesos muy rigurosos Colocando cámaras de seguridad que nos permitan identificar las personas Que están infringiendo la ley en cuanto a los piques ilegales Y seguir buscando la alternativa que ellos algún día plantearon De construir un cuarto de milla para que las personas que utilizan esta práctica No lo utilicen para evadir a las autoridades Sino para que lo utilicen como una práctica deportiva Con los seguros a que haya lugar y las pólizas respectivas Para garantizar la seguridad de todos los pereiranos Señor, gracias A usted, James, muchas gracias por esta entrevista Esperamos que como de costumbre no sea ni la primera ni la última Carlos Maya, candidato único del Partido Liberal a la Alcaldía de Pereira Aquí, en Tiro al Blanco Segundo dardo Recuerdan que el año pasado, en enero, les tiré la noticia Sobre la ley que decía Y hoy lo vuelve a ratificar el Consejo de Estado Comprar un solo voto da nulidad Es como el que se roba un peso al que se roba 5 mil millones Son ladrones Eso va a pasar El Consejo de Estado va a estar así, vea El MOE va a estar así Todo Papaya partida, papaya comida Esos que les gusta dar platica Que es normal Esos que les gusta dar tejitas Es normal Esos que dicen que no dan nada Pero que terminan dando No vayan a dar papaya Porque eso no, vea Los mismos enemigos De sus amigos O amigos de sus enemigos O en fin Les pueden dar El O la puntada final Papaya partida, papaya comida Ojo Con esa ley Que los puede destortillar Tercer dardo ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato michín Me hace recordar Que nuestros ancestros Tenían muchísima palabra Usted no tenía que firmar letras Usted no tenía que firmar Eso con la palabra Bastaba Hoy en día Todo mundo perdió eso Le pregunto a la gerente Del hospital universitario San Jorge de Pereira Usted Dijo Que el 21 de los corrientes Le pagaba A Misión Plus Y al Sol de hoy No Por ende Misión Plus No puede Pagarle A los que les debe Esto es una cadena Que termina siempre Perjudicado El contratista Alguna vez También lo dije Hace 20 días Un mes La doctora Luisa Sacó un comunicado Siendo muy clara Y explícita Totalmente de acuerdo El contrato Divo Y según los 3 meses 90 días Que se daban Entonces Cumpla la palabra Y pare de contar Para que hace misión También cumpla la palabra Y termine de pagar Hola mis amigos de Pereira Yo soy Lorna Cepeda Yo soy Jorge Enrique Avello Estamos estresados De Betty en teatro Pero es para avisarles Que el 31 de De mayo De mayo Vamos a estar en Pereira Con una comida romántica Lorna Cepeda Y yo Puerto Dardo El Kim Giraldo La fuerza ¿Qué significa la fuerza? James ¿Cómo está? Un saludo para todas las personas Que nos ven a través de su canal La fuerza E Significa La fuerza del emprendimiento La fuerza de la economía naranja La fuerza de la esperanza La fuerza de saber escuchar la comunidad Y sobre todo La fuerza de El Kim Giraldo ¿Quién es El Kim Giraldo? Bueno James El Kim Giraldo es un peregrino De 34 años de edad Nací en una vereda Que se llama El Retiro El Corrimiento de Morelia Hace 34 años Y pues he estado al servicio De las diferentes entidades gubernamentales Por más de 13 años Estuve en la gobernación de Rezaralda Del año 2006 al 2011 En la Alcaldía Municipal de Pereira Estuve del 2012 Al 2014 En el año 2015 Estuve en el Consejo Municipal de Pereira Y en el año 2016 En el Aeropuerto Internacional Mantecaña Y finalmente Año 2017 En el Aeropuerto Perdón En la Registraduría Nacional Del Estado Civil Eso me permitió Tener gran conocimiento En el sector público Eso he hecho Tengo una formación académica Soy técnico profesional En asistencia administrativa Tengo un diplomado En política social Y gestión local Y soy estudiante En administración pública James Una buena hoja de vida Un buen currículum Una buena labor social ¿Esa labor social Cómo la he hecho? Porque se ha logrado Combinar ese tema Claro que sí James Quiero contarles Que también He sido presidente de Junta Conozco todo El tema comunal He sido líder Líder de comunidad Y James Toda mi vida He estado al servicio De la comunidad Lo único que he aprendido Es estar al servicio De la comunidad Y por eso Hoy coloco mi hoja de vida A consideración De los ciudadanos Para que hagan Una buena elección Usted habla de Economía Naranja Metralada de inmediato Dice factum Del presidente Iván Duque Es decir Que usted va a ser candidato Al consejo Por el Centro Democrático Siluabana Claro que sí James Estoy trabajando en ello Mi postulación Es por el Centro Democrático Y quiero contarle algo James En el año 2012 Fui coordinador De recolección De firmas Para la consolidación De este movimiento Y posterior partido O sea que tengo historia En el Centro Democrático Claro que sí Buen bien Y ojalá no se dilate Tanto este tema De los avales Para que ustedes puedan Empezar a hacer su trabajo Y consolidar el mismo Muchas gracias James Y a las personas Que nos ven A través de su canal Elkin Giraldo Joven Dinámico Emprendedor Con vocación política Y social Hoy precandidato Al consejo de Pereira Por el Centro Democrático Quinto Dardo Mi mamá No me lo va a creer Ya mi amigo tiembla Oiga En Belén de Umbría Jesús Antonio Bermúdez Unos dicen Que era el lanzamiento De la campaña de él Y otros dicen Que era de unos concejales Y que invitaron Todo el sector liberal Yo pregunto ¿Será que Bermúdez Se equivocó? Yo mismo me respondo A lo mejor de pronto Israel Londoño Es un candidato independiente Y él por condición natural Debería de Asistir al evento Se lo invitaron Pero no tomarse fotos Con lo que no Debe de tomarse O con la persona Que no debía O es O no es cierto O es el candidato independiente O se pintó Por el lado de allá Porque por allá No estuvo Hugo Armando Barango Dicen Quiere ayudarlo Así tenga el partido conservador Su propio candidato Dios me estoro Cuando vio O se dio cuenta Que iba a estar Todo el mundo Y yo Esto no es conmigo Juan Carlos Reinales También se hizo El de la vista gorda El diputado John Jairo Ariasenao Que es de Belén de Umbria Doctor Bermúdez En la política Hay que saber Saber dar las puntadas Para no equivocarse Porque entre menos se equivoque Más rápido puede llegar A la alcaldía de Belén de Umbria Creería yo Que esta vez Se equivocó El blanco Albeiro Rutas ¿Cómo está? Estamos bien Gracias a Dios Trabajando mucho Muy animado Muy positivo Y con la misma esperanza Que tenemos Todos los habitantes De la ciudad De poder cambiar El rumbo En esta linda ciudad Dos quebradas ¿Cuándo le van a dar el aval Para que sea candidato oficial Y único Del partido verde? Bueno La alianza verde Ha venido trabajando En los últimos 15 días En unas reuniones puntuales Nos han convocado Varias de ellas Y donde hemos hecho Unos análisis Y hemos hecho Unas exposiciones Sobre lo que realmente Estamos pensando Sobre la ciudad Dos quebradas Yo espero que Con todas las evaluaciones Que ellos han ido ejecutando Y que van a ejecutar En los próximos 8 días Pues terminemos Teniendo el aval Seguramente antes de terminar El mes de mayo Esa es la esperanza también Porque queremos arrancar Ya una campaña Mucho más estructurada Tenemos un equipo de trabajo Que está muy inquieto Por arrancar A visitar la ciudad A visitar las comunas Pero también es importante Que sepa James Que estamos haciendo La tarea Sin necesidad de la aval Ya estamos con el Directorio político En la calle 34 De las ciudades Dos quebradas Estamos trabajando Con un equipo Caminando la ciudad Y la esperanza Es que podamos tener Un reconocimiento Mucho más amplio Visible De lo que creemos Y pretendemos Para la ciudad James De verdad que Son muchas las desesperanzas Y mucho el escándalo Que hay dos quebradas Por todo tipo de cosas Administrativos Políticos Y pues aquí Hay una posibilidad Le estamos haciendo La gente dos quebrada Inscriba su cédula Usted es responsable De su ciudad Usted necesita Empoderarse De la ciudad Usted necesita votar bien El 27 de octubre James De lo contrario Seguiremos echando la culpa A lo mismo A que no actuamos bien No votamos bien El 27 de octubre Recuerde amigo Dos quebradas Usted tiene una responsabilidad Grande Y debe votar bien Para que la ciudad Coja una ruta distinta Para que la ciudad Vaya por el camino En el desarrollo Eso es lo que pretendemos La lotería del Ministeral Dice apueste de legal Y aporte a la salud Apostarle A dos quebradas Para que todos jueguen legal Desde el punto de vista Administrativo Políticos Sociales No más A eso Mire James Déjame decirte una cosa Y se me vino aquí a la cabeza En el año 2007-2008 Era gobernador Cuando el doctor Botero Era gobernador Él promovió A nivel de deporte Unos campeonatos Que se jugaban sin árbitro Y el tema era Pague legal Pague legal era Que si a mí me hacían una falta Yo podía En cierto momento Decir Me la hicieron Reconozco Cobren la falta Hoy en dos quebradas Uno hace una invitación Para que todos Paguemos legal Para que todos Juguemos legal Mire Es muy 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 curioso Que llevamos siete meses Con un personero interino Que el mismo personero Sabe que no puede estar Tanto tiempo interino Que el señor alcalde Lo sabe El consejo municipal Que es el competente También lo sabe Y no hacemos nada Para salir de ese problema Es muy 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 complejo A veces de entender Cómo el señor alcalde Entiende que un municipio Sin bitácora Sin un plan de ordenamiento Territorial vigente Y bien aprobado Bien corregido Puede trabajar Y él nos avisa El competente Para pasarle al consejo Y decir al consejo Señores corporación Por favor Demos La bitácora Para poder seguir trabajando No lo hacen Entonces no pagamos legal Si no pagamos legal James ¿Cómo vamos a creer O cómo va a cuidar la gente En la clase vigente Y en la administración? Es complicado Albeiro Rutas Precandidato A la alcaldía Dos quebradas Aquí En Tiro el Blanco Somos Canal B Por fuera del blanco Evidente Hay cosas claras Que no nos interesa Ni a la luna Ni a la NASA Ni a la Interpol Ni al CTI Ni a la Contraloría Ni a la Personería Ni a la Procuraduría No Hay cosas claras Concisas y contundentes Lo que está pasando En Dos quebradas En la Secretaría De Desarrollo Social Lo que pasó En la Secretaría Deportes y Cultura Lo que pasó Lo que pasó Con el POT Lo que pasó En el Recinto Municipal Más Importante Y lo que viene pasando En el Municipio Industrial De Dos Quebradas Y lo que se avecina Pero ya no es cuestión mía B O dos Lo que está pasando En el Centro Democrático Acá En este medio De comunicación Se los hemos dicho Donde Vallejo Y Corrales Han sido Los plenipotenciarios Creyendo que son Los omnipotentes Y el poder De la Inquisición De hace 200 años Cuando creíamos Que había desaparecido Los errores Y las chambonadas En el Comité Departamental Los errores Y las chambonadas Que hoy los tienen En el ojo del huracán En la capital del país Y es claro Pues la caída De Eduardo Cardona Por ser enemigo Gratuito de Uribe Por todo lo que se hizo Por todas las barbaridades Una Consuelo Londoño Con palabra y sin palabra Un Comité Departamental Organizado y desorganizado Que hoy no sabe Para dónde coger En el ojo del huracán Entonces hoy El Centro Democrático En Bogotá Uribe Y toda la comitiva Los tienen Ya listos Como para decirles No voy a mover Un dedo Y Cardona Y la Adrianita López Se les podría caer La estantería Hagan las cosas bien hechas Y pare de contar Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo